Un brutal encontronazo dejó como saldo un muerto y dos lesionados, uno de los cuales se debate entre la vida y la muerte, esto luego de que una camioneta Nissan tipo estaquitas derredilas en color blanco por motivos desconocidos perdió el control y se terminó impactando de manera aparatosa contra un montículo de tierra. Los hechos se dieron alrededor de la una y media de la tarde de este martes cuando la unidad de una empresa constructora viajaba sobre la carretera federal 307 cuando a la altura de Pamul, entre Playa del Carmen y Puerto Aventuras, el operador de la unidad perdió el control dando lugar al mortal accidente. A lugar, minutos después arribaron elementos de los cuerpos de emergencia, tanto paramédicos como de la Guardia Nacional, bomberos y protección civil para atender y trasladar a los lesionados, uno de los cuales fue llevado al hospital en código rojo, así como para mover la unidad involucrada y liberar la vía de rodeamiento. También arribaron peritos y al servicio médico forense de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo y posterior necropsia de ley. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.